Bueno, aquí les saluda la Maestra Guadalupe, ofreciéndoles a ustedes un gran servicio, ayuda, liberación, enfermedades que ustedes tengan encima, ustedes quieren curarse, los doctores no los curan, ustedes se sienten con aquel animalero encima, ustedes se sienten desesperados, ustedes se sienten mal, ustedes sienten que la vida no les camina bien, ustedes se sienten que a lo largo de ir para adelante van para atrás, aquí está su servidora, la Maestra Guadalupe para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten, estoy para servirles lo que es en amarres, limpias, protecciones, si a usted le gusta aquella persona y no la puede conquistar, le atrae, si usted quiere jalarla, también le podemos hacer un jalamiento de amor, si usted siente que su familia se le está acabando, se le está destruyendo, le podemos hacer una limpia, una protección para su familia, si usted siente que su esposo se le está yendo de las manos, su esposa por otra mujer que se está metiendo por en medio, le podemos hacer un alejamiento y un jalamiento de amor, aquí hay muchas cosas que se le puede hacer a todos mis hermanos, aquí también curamos enfermedades sobrenaturales, aquellas personas que se sienten enfermas, que visitan a los doctores, no logran curarse, tienen enfermedad de mal hecho, aquí se los quitamos nosotros, las curamos, aquí quitamos el vicio del alcoholismo, aquí ayudamos a aquellas personas que están muy metidas en la droga, que no logran sacarse ese vicio, nosotros los ayudamos, aquellas personas que quieren viajar para los Estados Unidos y no pueden viajar, van una y otra tres veces, regresan y no tienen suerte, aquí les ayudamos nosotros en la suerte, aquí les ayudamos nosotros en los juegos de azares, aquí les ayudamos nosotros lo que levanta negocios de sus negocios, lo que son ferreterías, verdurerías, lo que es cantinas, lo que es discotecas, lo que ustedes necesiten, nosotros limpiamos las casas, si ustedes gustan, no están tan lejos, si ustedes están en lo que es centro de la capital, si ustedes quieren de que vayamos a limpiar sus negocios, si tienen un costo, ustedes nos pueden llamar, nosotros les decimos cuánto les sale lo que es la curación, la limpia y todo eso, pueden llamarme a mi número telefónico, al que aparece ahí en las pantallas, cualquier cosita estoy para servirle, soy la maestra Guadalupe Chujá, viajera en todos los departamentos, nos gusta viajar donde quiera, poder ayudar a nuestra gente, curarlos, sanarlos, ser felices, estar tranquilos en su casa, con su familia, las personas que van viajando, que quieren ir a Estados Unidos por levantarse, por ser algo en la vida, también los ayudamos a mandarlos con protecciones, aquí ayudamos a todo lo que ustedes necesitan, trabajamos en magia blanca, negra, roja, tela, que ustedes necesiten, aquí nosotros, por eso los llaman los brujos mayas de Samayac, porque somos personas de que estamos ya acostumbradas, y Dios los ha apuesto Zedón y el hermano San Simón, de que tenemos que ayudar a nuestros paisanos, bueno, ahí los dejo a su criterio, para lo que ustedes necesiten, mis queridos hermanos, bendiciones para todos.